Cualquier de la mata El niño de la calle Bebecita no soy tu doctor Pero puedo curarte el mal de amor Voy a sanar tu herida con alcohol Si preguntan fui yo quien robó tu corazón Bebecita no soy tu doctor Pero puedo curarte el mal de amor Voy a sanar tu herida con alcohol Si preguntan fui yo quien robó tu corazón Me tiene borracho de amor En un viaje privado manda la dirección Me gusta cuando baila mi amor Entonces solo baila, baila, baila Me tiene borracho de amor Me tiene borracho de amor Entonces solo baila, 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 baila Que voy a comerte con ganas Como una mujer viajamos juntos que nadie nos ve O me acuerdo de aquella vez Como me bailaba cuando te grabé Ya, se siente como un estrés Ya, en la calle preguntan por él Ya, que está mojada Yo soy la coja Ya me pongo encima de él Ya, me pongo encima de él Mi amor En un viaje privado manda la dirección Me gusta cuando baila mi amor Entonces solo baila, baila, baila Me gusta cuando baila, 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 baila Gracias por ver el video.